En 1821, por influencia de las águilas usadas por el derrotado ejército francés, se propone, en sustitución de las banderas, la creación de una moarra, consistente en un león de bronce apoyado sobre un libro de la Constitución. Poco éxito tuvo esta insignia, ya que sólo se le concedió al segundo batallón del regimiento Asturias, por haber participado con su jefe, el teniente coronel Rafael Riego, en el levantamiento de cabezas de San Juan.